Grupo Oro presentan Y bueno pues Ahí está como presidente de esta convención nacional Pues el titular del ramo Ernesto Cordero Y estuvimos todos los secretarios del país Con una sola petición Queremos Aparte de ya no más recortes presupuestales Vamos por más recursos Bueno la conclusión es que El próximo año estaremos En materia de desarrollo social Aumentando los recursos Entre un 10 y un 14% más Esto se traduce En más obras de agua potable De drenaje, de electrificación De construcción de Calles pavimentadas, de banquetas Y guarniciones, pero sobre todo También aumentar el programa De jornaleros agrícolas Del programa de empleo temporal Y el de 3x1 con migrantes Eso nosotros le llamamos Ramo 20 Y que ahí todos los secretarios Hemos solicitado En el mismo sentido Más incremento Va a depender Si son 10 o 14 De acuerdo a la cifra Definitiva Que se apruebe Ya en los próximos días En el presupuesto De egresos De este año Pero bueno, pues Haciendo ya Una corrida financiera Más o menos sería Ese el incremento Lo cual es importante Porque nos dicen ahí Los economistas Que el próximo año Va a ser un año difícil Económicamente hablando Pero no podemos Quitarles a los que Menos tienen O a los que nada tienen De tal suerte Que fue una reunión Muy importante Mariano Y vamos a estarles Informándose a ustedes En los próximos días Cómo avanza La negociación Ya del presupuesto En la Cámara de Diputados Que es ahora Donde vamos a A dirigirnos Pero vamos muy bien Por el bien De nuestro Estado Por el bien De nuestra gente De nuestra entidad Muy bien secretario Bueno pues en ese sentido Preguntarle si es que Esta cobija Pues va a alcanzar Para los 217 municipios O únicamente Se va a destinar Para algún solo sector Específicamente El sector más desprotegido No, si alcanza Para los 217 municipios Es de lo que tenemos Un 10 Un 14% más Entonces Si alcanza Esto fue una producción De Grupo Oro De Grupo Oro